El Este Y el Ron Camarón, Camarón de la isla Por lo bien que lo hago y lo que no, el agüita se lo lleva Por eso dame a mi Ron Camarón, Ron Camarón pa' quitarme la pena Por lo bien que lo hago y lo que no, el agüita se lo lleva Por eso dame a mi Ron Camarón, Ron Camarón pa' quitarme la pena Quiere un sabor, el artist tiene un sabor con esa niña bonita Ron Camarón, Ron Camarón, Camarón de la isla Salí no volar, salí no volar, lo mío libera Ron Camarón, Ron Camarón pa' quitarme la pena Si la vida a mi no viene, yo no tengo que ir a apuntarla Si la vida a mi no viene, yo no tengo que ir a apuntarla Si la vida a mi no viene, yo no tengo que ir a apuntarla Y con lo bien que lo hago y lo vivo, el agüita se lo lleva Por eso dame a mi Ron Camarón, Ron Camarón, pa' quitarme la pena Y con lo bien que lo hago y lo vivo, el agüita se lo lleva Por eso dame a mi Ron Camarón, Ron Camarón, pa' quitarme la pena Tiene un sabor, el artist tiene un sabor con esa niña bonita Ron Camarón, Ron Camarón, Camarón de la isla Salido luna, salido luna, lo mío de vera Ron Camarón, Ron Camarón, pa' quitarme la pena Como el agua, como el agua Ron Camarón